Gersas le falta gol, eso es verdad, es verdad. Es porque Tony, nuestro antiguo goleador, se fue. Y porque nuestro goleador de ahora, el Menón, está con el dedo roto, ¿ok? Entonces, hay una explicación para todo. Y aún así, estamos ganando. Así que hay que verle el lado positivo, ¿ok? Hay que verle el lado positivo. Aún así, estamos ganando. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por no bajarse la persaneta. Nos queda ahora el partido de mañana contra Wes Santos, gente. Mañana tienen que estar todos presentes en este evento canónico llamado revancha, porque es una revancha contra Wes Santos. ¿Ok? Ya, sí, ya. Que pase lo que tenga que pasar, gente. Que pase lo que tenga que pasar. Yo no voy a decir nada más. Yo no voy a decir nada más. Que pase lo que tenga que pasar, gente. Muchas gracias, Ibai, por tu rey, de verdad. Me has puesto muy sentimental. Mentira. GTA. Pues GTA, a esta hora ya no hay nadie, gente. ¿Qué hora es? GTA, ahorita ya no hay nadie, gente. Podría entrar, si quieren. Erich Granado. Gracias por tus tres meses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Se vienen las revanchas, gente. Se vienen las revanchas. Estoy muy emocionado. Increíble. Increíble. Increíble, gente. Increíble. Mañana, no sé a qué hora será el partido. Me lo van a confirmar. Pero todos a rezar, por favor. ¡Hola, madre! Intercambio Neuronal se mandó 20 subs. Grande Intercambio Neuronal. ¡Vencemos! Grande Intercambio Neuronal. Muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias Intercambio Neuronal por tus 20 subs de regalo, amigo! ¡Ay, ay, ay! Hoy día se celebra. Hoy día se celebra, gente. ¡Salud, Ángel! ¡Felicidades al equipo! ¡Vamos, Perú! ¡Qué rico! ¡Un gran voto cinco subs! Todas las subs se van a ir al equipo, obviamente. Muchísimas gracias Intercambio Neuronal. Gracias, Alewigs. Gracias, Salud Ángel. Gracias, Sam, por tus cinco subacos. Muchísimas gracias. Gracias, Blasheco, por tu suscripción. Muchísimas gracias. ¡Que te bendiga, Jesucristo! ¡Que te bendiga, Jesucristo! Muchísimas gracias, amigo mío. Muchísimas gracias. Oye, gracias por todo el sitio, Víctor. ¡Gracias!